¡Suscríbete! 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 porra y si lo hacemos por porra nos van a ganar. Pero es un gato. Y el que pierda, esto nunca se ha hecho en televisión, a los que ganen, a los que pierdan, si ustedes lo permiten, les van a poner un supositorio de glicerina. Ok. Solo tiene que ser uno, ¿no? Ya quiero perder. No, no es cierto. No hay apuestas, señores. No hay apuestas. Omar, Ricardo. Venga, papito. No, Ricardo es ninja. Ok. ¿Están listos? Recuerden, hasta que ponen la figurita puede salir el segundo, ok? Vale. ¿Listos? Hagamos esto. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡El micrófago, papito! Flip, 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 flip. ¡Muy! No, 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 no! ¡Cuidado! ¡Voy! ¡No, resuelto! ¡No, resuelto! ¡Ay, güey! ¡Venga, el lobo! ¡Venga, el lobo! ¡Venga, el lobo! ¡Tú puedes, yo! Un poquito, poquito. ¡Venga, el lobo! Suavecito. Es al revés. Es al revés. Es al revés. Empiezas así. ¡Eso! Corre, corre. Sal, 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 sal. ¡Eso! Venga, te dije, Andrew. ¡Corre, corre! ¡Vola, equipo! Le estapo. ¡Corre! ¡Eso! ¡Corre, Salda! ¡Eso! ¡Córrele! ¡Eso lo estuvo, corre! ¡Ahí estaba! ¡Corre, Salda! ¡Dámela, sal! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Te dije, güey! ¡Con todo y trampa! ¡Con todo y trampa! ¡Con todo y trampa! ¡En sujeta, en sujeta! ¡Cincuenta y cinco años de comedia! ¡Con todo y trampa, ¿no? ¡La cocoriza! ¡120 kilos! ¡Eso es lobo! Lo peor es que me quise ver buena onda porque yo llegué y en teoría la puse antes de Omar, pero dije, oye, esto es un programa. Sí. Falta. Y sabes qué, no se vale. Un minuto. Espérate, espérate, espérate. Quiere decir que cuando pusiste la X aquí, realmente me ganabas y la regresaste. Sí, yo ya ganaba aquí. Pero la gente en casita lo vio, ahí van a decir, ¿sabes qué? Ese Ricardo me cayó. Se vio buena onda con Omar. A ver, Susi, tú que eres la interventora de aquí, de Guadalajara. Esto se merece una revancha e invitemos al flaco. ¡Les late! Pues entonces, ¡que pase el flaco! Pero vamos, una paz y regresamos. Ya llega Luis Ángel, el flaco no se vaya. Esto es una. ¡Viva! ¡Viva!